Esto es un escándalo. Tenemos al otro lado del teléfono a don Fernando Martínez Dalmau. Buenas noches, don Fernando. ¿Cómo estás? Pues muy buenas noches a todos vosotros. ¿Qué opinas que una Fiscalía Anticorrupción mande un escrito a los fiscales del Tribunal Supremo y digan que el señor Iglesias no esté imputado? Los fiscales de anticorrupción que se ha demostrado que tienen una relación muy estrecha con los abogados de Podemos, precisamente con una de sus abogadas. Bueno, es que esto es incomprensible. Que la Fiscalía Anticorrupción mande a la Fiscalía General del Estado un escrito para que no se impute cuando resulta que ya tenemos el auto de un juez absolutamente definitivo en el cual queda perfectamente claro cuáles son los delitos que presuntamente tienen que ser investigados por el Tribunal Supremo en este caso. Entiendo y bueno, entiendo por qué no puede ser de otra manera que este informe es no vinculante, lógicamente. La Fiscalía del Supremo, evidentemente, está compuesta por, evidentemente, como no puede ser de otra manera, por personas independientes. Entre ellos, pues bueno, también tenemos a Javier Zaragoza o Consuelo Madrigal, de la cual puedo hablar mucho bueno y bien, además. Y bueno, podríamos entrar también a ver qué es lo que ha dicho ese informe, ¿no? Porque ese informe, en fin, para mí, no es que no sea vinculante, es que no es cierto. Es que no es cierto ese informe. Hablando de ese informe, te voy a leer la siguiente noticia. Esta noticia que dice que no cuentes nada a la policía. El mensaje de Pablo Iglesias en poder del juez que arruina su carrera. Dicen que de nuevo un mensaje de texto en el chat interno de Podemos. Vuelvo a poner a Pablo Iglesias en la picota, pero esta vez con gravísimas consecuencias judiciales, porque ya está en poder del juez que instruye y que ha pedido su imputación al Tribunal Supremo por el llamado caso Dina. Los textos demuestran las teorías del magistrado porque demuestran lo que sería una manipulación del caso Dina para utilizarlo con fines políticos. En concreto, en un chat del equipo jurídico de la formación morada, se revela que la cúpula de la misma ocultó a la policía y al juez, Manuel García Castellón, datos claves del caso, según publica el confidencial. Los datos esenciales que se habrían ocultado estarían relacionados con los supuestos robos y posterior difusión del contenido de la tarjeta del teléfono de la ex asesora de Iglesias, Dina Busenhardt. Del mismo modo, según el citado medio, en estos mensajes se desvela que el partido maniobró para que el líder morado quedase como víctima de las cloacas del Estado en plena campaña de las elecciones generales del 28 de abril del pasado año. De esta manera, Podemos instrumentalizó la causa de este primer día. El caso llegó a los tribunales a principios de noviembre del 2017 en el marco de la operación Tanden y Busenhardt fue citada por primera vez en diciembre del 2018. La señora Dina pensó que cuando fue citada era licitada para declarar sobre un ataque en YouTube. Sin embargo, allí le explicaron cuál era el verdadero motivo. En ese momento, Busenhardt avisó del hallazgo a la entonces jefa de los servicios jurídicos de Podemos y actual vicepresidenta tercera del Congreso, Gloria Elizo. Y a las 15.33 horas de ese día, ya de diciembre, Elizo envió un mensaje a Busenhardt en el que le ordenó que no colaborara con la policía. ¿Cómo se te queda el cuerpo, Fernando, cuando la vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados, uno de los principales miembros de Podemos, le manda un WhatsApp a esta señorita y le dice que no colabore con la policía? Bueno, es que todo esto es una absoluta locura. Yo lo que no entiendo es cómo han podido llegar a esto. Yo, primero, de Gloria Elizo, ¿qué voy a decir? Cuando está imputada en este momento, bueno, investigada en este procedimiento del juez García Castellón, en el número 6, y del cual, bueno, pues yo voy a desgranar absolutamente cuál es el informe de que han querido montar de alguna manera falsamente y retorciendo absolutamente la ley porque, evidentemente, este informe para mí no tiene ninguna validez como no la va a tener para el Supremo, como no la va a tener para la Fiscalía General porque es del todo inexacto y falso. Primero, daños informáticos. Deshacen los daños informáticos, que es el artículo 164 de nuestro Código Penal, que van de seis meses a tres años. La modalidad básica serían seis meses y la grabada serían tres años. Pero dicen que la tarjeta se encuentra sin daños, cosa que es falsa. Es falsa. Esa tarjeta ha sido manipulada y ha sido absolutamente alterada. No obstante, este delito, si lo estudiamos muy bien, por eso me quedo sorprendido por este informe, determina quién se apodere, lo utilice o modifique. Con lo cual, aquí se están dando los tres casos. La primera parte de este informe, falso. Revelación de secretos. Bueno, pues revelación de secretos es nuestro artículo 197.2 y en el cual, bueno, pues tenemos un agravante de género. Y habla de que, bueno, pues que evidentemente pues está estableciendo cuál es una información que en este momento se pone al descubierto. Y el informe de la Fiscalía Anticorrupción, curiosamente dice que si Dina Busselham no denuncia estos hechos, pues esta revelación de secretos, pues no existe. Pues tampoco, pues tampoco estamos en estas. Porque Dina Busselham ha cambiado, entre otras cosas, ocho veces de testimonio y de las ocho veces que ha cambiado de testimonio se deduce cuál ha sido su testimonio. Prueba de ello que el juez García Castellón también la investiga por posiblemente denuncia falsa. Y vamos al tercer delito, que este ya es ya, bueno, pues absolutamente vivir fuera de lo que sería el Código Penal, ¿no? O sea, yo no entiendo cómo este informe lo han podido hacer gente de la Fiscalía Anticorrupción. Denuncia falsa, 456 de nuestro Código Penal. Pues dicen, y se quedan tan anchos, que ha sido Villarejo, claro, tenía que salir Villarejo, que se lo entrega a OK Diario. Y en este informe, pues aquí ya vinculan absolutamente todo. Pues sí, evidentemente, a OK Diario le habrá llegado este informe, pero bueno, la denuncia falsa no se establece precisamente en estos términos, sino en las sucesivas declaraciones que el señor Pablo Iglesias y la señora Dina Busselhan, como Marta Flor, como el compañero de Marta Flor, como Gloria Elizo, han realizado varias veces, no varias veces, hasta ocho o nueve veces en el tribunal, bueno, en el tribunal del señor García Castellón, claro. Ante esto, es que, bueno, es que este informe queda totalmente desacreditado. Este informe no tiene absolutamente visos de ninguna veracidad. Evidentemente, como no podía ser el titular del juzgado central número seis, que es el juez García Castellón, pues es que, vamos, no ha hecho absolutamente ni caso ni a este informe ni a otros. Ya ha elevado su informe definitivo, en el cual le pide al Supremo, pues evidentemente, revelación de secretos, daños informáticos y denuncia falsa al señor Pablo Echenique, Dina Busselhan, Gloria Elizo, al compañero de Marta Flor y al marido de Dina Busselhan. Pues, Fernando, muchísimas gracias por tus aclaraciones y recibo un fuerte abrazo. Un abrazo para todos vosotros.